Gracias. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a Dicciones, que es la número 30 y que es de forma virtual el primero de junio de 2021. Me voy a permitir darle el uso de la voz al doctor Demetrio Tejeda Melano como secretario relator de esta comisión para que nos haga el favor de hacer el registro de ciencias de declaración de corón. Adelante, doctor Demetrio, por favor. Doctor Héctor Medina, le pediría si me hace el favor porque no alcanzamos a imprimir la lista de asistencia. Si usted me hace el favor. Con todo gusto, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Es Héctor Medina Robles, presente. Demetrio Tejeda Melano, presente. Luz del Carmen, Martín Franco, presente. Blanquistela de la Torre Carvajal, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora, presente. Por comentarles que sabemos 5 de 5, por lo cual se declara corón. Siguiendo con el orden del día, comentarles que tenemos como invitado al doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez, jefe de servicios médicos municipales. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su asistencia virtual a esta comisión. Bueno, en el día, pues la bienvenida nuevamente. Agradecerles a todos su presencia, su participación. Estamos completos los 5 de 5, por lo cual es de agradecerles y muchas gracias. Siguiendo el orden del día, si me permite, doctor Demetrio, lo voy a continuar. Es oficio número 575, diagonal 2021, suscrito por el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñiguez, jefe de servicios médicos. Expone el caso de la ciudadana Andrea Guadalupe Medina Ríos, esposa del ciudadano José de Jesús Coyar Sepúlveda, adquirida la dependencia URR del DIF. El punto número 4, revisión del acuerdo legislativo número 2003, diagonal 62, diagonal 21, mediante el cual recomiendan que se consideren alternativas de comercio informal sin comprometer la salud pública. El punto número 5, solicitud de la ciudadana Andrea Denise Rodríguez Gómez, auxiliar administrativo en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se le apoye con una cirugía Laxia de Eximer para la vista. Como punto número 6, mediante oficio número 707, diagonal 2021, el doctor Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, solicita reembolso para la ciudadana Alejandro Solano Rosas, adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito debido a una patología dermatológica. Como punto número 7, oficio número 729, punto 2021, admitido por el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, mediante el cual expone el caso de la señora Josefina Lomelí, viuda del finado José Efraín Vargas Huerta, y en pertenecer a la dependencia del rasgo municipal. Como punto número 8, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, expone el caso de la ciudadana Madiel Carmen Lupercio Macías, adscrito a la banda municipal, mediante el oficio número 792, diagonal 2021. Como punto número 9, mediante oficio número 699, el doctor Jorge Gutiérrez, jefe de servicios médicos municipales, presenta informe de actividades del mes de abril del año 2021. Como punto número 10, puntos varios, y como punto número 11, clausura. Si están de acuerdo en la orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Ok, gracias. Se aprueba por unidad el orden del día, por lo cual vamos a continuar con el siguiente punto, que es el oficio número 575-2021, suscrito por el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñigas, jefe de servicios médicos, expone el caso de la ciudadana Andréa Gualupe Medina Ríos, esposa del ciudadano José de Jesús Puebla, adscrito a la dependencia URR del DIF. Si están todos de acuerdo que darle el uso de la voz al doctor Jorge Gutiérrez, por favor de manifestarlo levantando la mano. Ok. Muchas gracias. Doctor Jorge, adelante. ¿Nos puede explicar del punto? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, es el caso de una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico. Es una paciente que asistió en lo particular con ginecología y posteriormente acude con nosotros con una indicación de un par de medicamentos por ahí, que a final de cuentas nos hizo llegar el resumen médico también y es una paciente que se le indica un complejo vitamínico que no está en el cuadro básico y a la vez un medicamento que se usa para un exceso de acné provocado por el mismo ovario poliquístico. Considero yo que en lo personal, yo le planteé la posibilidad a la paciente de que el complejo multivitamínico, dado que existe una serie de marcas en el mercado multifacéticas, vamos a decirlo de ese tamaño, creo que lo que nosotros manejamos para las pacientes embarazadas en servicios médicos pudiese cubrir la necesidad del multivitamínico. No así la minociclina, que es el otro medicamento que está indicado por dos meses, para la cuestión de acné provocado en buena parte por el ovario poliquístico, que es el que a final de cuentas nos atrae aquí. Ese sería por dos meses en dosificación de 100 miligramos cada 24 horas. El costo de ese medicamento es aproximadamente de 680 pesos por mes, porque la caja vale 340 pesos y trae 12 solamente y está indicada por dos meses. Hablaríamos en un promedio de 1,300 a 1,400 pesos el tratamiento de ese par de meses para el problema de acné provocado por el ovario poliquístico. Ese es el punto, doctor. Una pregunta, doctor. ¿El tratamiento es por dos meses y se acaba el tratamiento o cada dos meses hay que estarlo dando? La indicación, doctor, de la ginecóloga particular es solamente dos meses de minociclina. Obviamente las tabletas de multivitamínico, esas son por tiempo indeterminado, pero ahí la opción que le damos a todos los pacientes es, pues si ellos desean comprar determinada marca y no aceptar lo que nosotros tenemos de multivitamínico, bueno, pues eso ahí yo ya se los dejo al criterio del mismo paciente inclusive. Ok. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta en relación al punto expuesto y si están de acuerdo de darle el apoyo por el tratamiento de esos dos meses por el medicamento que se comentó el doctor, este favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, se aprueba el punto. Y pasamos al punto siguiente, que es el punto número 4. Es revisión del acuerdo legislativo número 20.03, diagonal 62, diagonal 21, del cual recomienda que se consideren alternativas de comercio informal sin comprometer la salud pública. Aquí se trata de lo siguiente. Primero, considerar que es un comercio informal. Nosotros como gobierno, pues debemos de apoyar al gobierno al comercio formal, no al informal. Sin embargo, existe un comercio informal, ellos lo manifiestan, el Congreso del Estado, como comerciantes de espacios abiertos, puestos temporales, ambulantes o tianguis, ¿verdad? Y ellos están pidiendo que por cuestiones de la pandemia, y si nos consta, pues estuvieron muy limitados. Actualmente lo que están pidiendo ellos, el comercio existe, el comercio informal existe. Lo que quieren es nomás que le demos el apoyo, principalmente brindándoles más espacios abiertos y brindándoles más horarios. Estamos nosotros considerando un horario determinado y ya preestablecido que en un momento dado, si hubiera la necesidad de que esos horarios, dentro de un reglamento, obviamente, que existe, se extendieran esos horarios, se les apoyara a ese comercio informal, debido a que por la pandemia, pues mucho comercio, perdón por la expresión, pues quebró. Sin embargo, ahorita ya hablábamos de dos contingencias, la contingencia sanitaria y actualmente, pues la contingencia económica. Afortunadamente la contingencia sanitaria ha ido disminuyendo, se ha ido controlando, pero también tenemos el otro problema de la contingencia económica. Entonces nos están pidiendo el apoyo para que ese comercio informal, en un momento dado, nosotros como municipio, brindemos ese apoyo, principalmente en abrir más espacios y principalmente en abrir, extender los horarios, pero dentro de un reglamento que ya está previamente establecido. Entonces, si no tienen ninguna observación o ninguna inconveniente o inconveniente en relación a este punto, me gustaría que lo aprobamos. Si están de acuerdo, levantarse. Carmelita, por favor. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿a qué se refiere específicamente en abrir más espacios y más horarios? Porque lo que al primer cuadro se refiere al centro de la ciudad, no cabe un vendedor ambulante más. Se han dado una vuelta los domingos a este lugar y no se puede ni siquiera caminar. No veo yo cómo puedan abrir más espacios en estos lugares, por lo menos en el primer cuadro de la ciudad. Aparte de que están amontonados, es un cochinero, se ve horrible, demerita el centro de la ciudad. Yo no creo que eso esté en el reglamento. No creo que así sea el reglamento. Yo, en mi opinión, sería reubicar a estas personas que exista el comercio informal, pero bien puesto, reubicado, y no que esté invadiendo las vías principales, peatonales, que están en pleno centro. Sí, de acuerdo con usted, primero, ahorita le he hecho la palabra al doctor Demetrio. De acuerdo con usted, nosotros, en la mesa de contingencia, consideramos primero lo que es la salud y segundo también lo que es la perspectiva de una visión del visitante hacia Tepatitlán y que se lleve no un mal recuerdo, porque sí, definitivamente, en el primer cuadro de la ciudad hay cosas que no se deben de permitir. De hecho, en la plaza principal no se permite ya el comercio ambulante y yo estoy de acuerdo en que hay comercios ya establecidos que pagan ciertas cotas, pagan ciertos impuestos y el comercio ambulante no lo hace y eso provoca una desventaja. Sin embargo, lo que aquí estamos manifestando es lo siguiente. En los tianguis se disminuyeron los espacios, tanto el tianguis de Tepatitl como el tianguis de la plaza Hidalgo. Entonces, aquí lo que es, en un momento dado, empezar ya a incentivarlos para que vuelvan a regresar ya al 100%, porque el tianguis Tepatitl y el tianguis Hidalgo estaban trabajando un porcentaje, unas fechas y otro porcentaje, otras fechas y con un horario ilimitado. Aquí sería cosa de extender en esos tipos de comercios, extender los horarios, posiblemente extender los días también dentro del apoyo de la seguridad de que no exista un factor para que ponga el riesgo la salud de la población y al mismo tiempo podemos, ese comentario que usted me brinda, manejarlo en el comité de contingencia para que se tomen cartas en el asunto y se retome lo que ya se había en un momento dado establecido de que el comercio informal que está en el centro de la ciudad se regule y que exista menos, menos este comercio en esa zona. De acuerdo con usted, señora Carmelita. Gracias, doctor. Este, doctor Demetrio. Sí, muchas gracias, doctor Medina. Medina. Comentarle nada más, pues, estoy de acuerdo con el comentario de la señora Carmelita, de la regidora Carmelita y yo quisiera comentar, pues, que básicamente a nosotros como Comisión de Salud nos corresponde vigilar que la problemática en este caso del COVID no vuelva otra vez a reactivarse porque no estamos todavía fuera del problema. De hecho, ha bajado muchísimo. sin embargo, quería comentarle que, por ejemplo, ya se han empezado algunas clases en algunas áreas como en primarias y en concentraciones de cuatro personas a seis nada más ya ha habido quejas porque ya ha habido sospechas de algún caso de COVID en niños preescolares. en aglomeraciones de cuatro a seis personas. Yo no quisiera verme aquí en la zona de un comercio en este caso ya sea tianguis o comercio informal con un buen acúmulo de gente que tengamos algún problema de salud y más desde el punto de vista también que se comentó ahorita pues que también la crisis económica ha pegado a muchas personas pero en este caso yo creo que les ha afectado más a la gente del comercio formal porque ellos tienen que pagar impuestos tienen que pagar rentas tienen que pagar luz entonces es un tema pues que tiene que ser revisado muy bien pero yo considero que más bien otra comisión es la que tiene que ver el asunto de los permisos y el asunto de los reglamentos nosotros como comisión de salud básicamente ver que se cumplan las normas sanitarias pero que si se regule todo el asunto de la apertura y que hay otras comisiones o hay otras áreas del ayuntamiento que tienen más noción en este caso que yo de cómo están los permisos cuáles son los espacios cuál es la capacidad de que empiece la gente también a reactivarse en forma económica mi propuesta es que este tipo de aprobación mejor la vea a otra comisión más adecuada no sé si sea por ejemplo padrón y licencias o alguna otra área esa sería mi aportación doctor muchas gracias muchas gracias doctor definitivo nosotros como comisión de salud vamos a pedirle a la comisión correspondiente que nosotros como comisión de salud no tenemos ningún inconveniente dentro de los parámetros que marca la salud para evitar contagios como es la sana distancia como es lavado de manos el gel antibacterial cubrebocas etcétera etcétera como comisión de salud no tenemos ningún inconveniente que se extiendan esos horarios y se extiendan esos espacios y lo vamos a manejar ya a la comisión que corresponda bueno bueno muy gracias por esa aportación doctor si están de acuerdo en en este caso lo había comentado de que que nosotros apoyemos este para que se extienda apoyemos al comercio para que se extienda al comercio informal extienda sus horarios extienda sus espacios a través de un reglamento y a través de otra comisión correspondiente y siempre cuidando lo que es la salud lo que es la prevención que te favor de manifestarlo levantando su mano muchas gracias se apruebo por unanimidad pasamos al siguiente punto que es el número 5 que es solicitud de la ciudadana Andrea Denise Rodríguez Gómez auxiliar administrativo en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se le apoye con una cirugía laxia de extrema para la vista este doctor Jorge ¿ustedes creen que nos puede apoyar en este punto? si mire doctor este el caso el caso de esta paciente si es una paciente que lleva su caso pues directamente de parte de el especialista si para ver si se puede apoyar con una operación de eximer láser este tipo de cirugías va enfocado a la corrección prácticamente de astigmatismo miopía presbicia en fin todo lo que tiene que ver con este este tipo de patologías no se encuentra dentro del tabulador doctor yo me di a la tarea de revisar los dos tabuladores tanto de el hospital civil como del hospital regional de Tepa y en ninguno lo encontramos como tal eximer láser tenemos otro tipo de intervenciones que es el láser argón o el yak láser que se usan en otro tipo de patologías para fotocoagulación desprendimiento de retina en fin pero no específicamente para corrección de miopía de astigmatismo y de este tipo de patologías que es muy 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 común ya este en jóvenes abajo de inclusive abajo de los 30 años este encontramos muchas personas que requieren ya de lentes y que su su enfoque ya prácticamente pues es es un poquito más limitado ese es el caso doctor muchas gracias doctor si comentarle que primero la paciente está solicitando el apoyo económico porque se va a operar la verdad ella puso una fecha creo que fue el 22 o 24 de mayo primero no sabemos si ya se operó o no la segunda pues el apoyo sería básicamente con un con una este tabulador similar a la al procedimiento que se le hizo o se le va a hacer pero en relación a lo que maneja el tabulador en este caso del hospital civil porque el hospital regional de Tepatitlán tampoco tiene este tabulador entonces creo que era un era un había ella dado un presupuesto de 18 a 20 mil pesos ¿verdad? lo que le cobraban a nivel privado pues sin embargo nosotros como como este servicios médicos se le apoyaría en base al tabulador que brinde el hospital civil pero como no tiene ese ese procedimiento sería un procedimiento similar como lo que usted comentaba como como lo sería como láser por láser argón ¿si es correcto? nada más que no tenemos ese tabulador ¿verdad? no bueno si lo 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 tengo ya archivado doctor que lo lo puedo este buscar y pasarle a usted el 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 costo de lo que viene siendo el láser argón aplicación del láser argón este no es un láser eximer pero este por eso lo por eso lo pongo a su consideración ok yo creo que lo correcto sería tener el presupuesto del láser argón para meterlo someterlo a la comisión entonces lo que vamos a hacer lo vamos a dejar pendiente primero a ver si en realidad la paciente ya se operó y segundo si se operó este nosotros ver el tabulador y en la siguiente sesión lo podemos ver si lo apoyamos con lo que lo que está este establecido en el tabulador del hospital civil como láser argón si están de acuerdo lo dejamos pendiente para la siguiente sesión si es que la paciente se operó y que lo manejamos con el tabulador del láser argón como lo maneja el hospital civil favor de manifestarlo levantando la mano ok entonces en ese acuerdo quedó doctor muchas gracias por supuesto pasamos al siguiente punto que es el número 6 mediante oficio número 77 diagonal 2021 el doctor Gutiérrez jefe de servicios médicos municipales solicita reembolso para el ciudadano Alejandro Solano Rosas adscrito a la comisión de salud pública que transito debido a una patología dermatológica doctor adelante por favor muy bien si mire el licenciado Solano tuvo cursa con una patología dermatológica este que fue ya multitratada prácticamente primero fue con nosotros se le dio tratamiento en dos o tres ocasiones posteriormente pues dado la persistencia del cuadro clínico se envía con el dermatólogo y el dermatólogo nos hace la consideración de un medicamento el cual tiene un valor de 670 pesos con 85 centavos que independientemente pues de cualquier situación consideramos nosotros pues necesario dado que lo intentamos en varias ocasiones y esta es la prácticamente creo que la cuarta ocasión que va a recibir un tratamiento por la persistencia del mismo cuadro dermatológico entonces este pues ahí tiene el caso doctor el costo del manejo actual fue de 670 pesos con 85 centavos y es lo que lo que se está solicitando ok yo creo al menos que la comisión diga otra cosa no habrá inconveniente aquí el inconveniente o la pregunta es el licenciado Solano o este caso el paciente va a continuar con el tratamiento más adelante para en un momento dado a ver si nosotros lo podemos incluir en el cuadro básico pues si son ya dosis únicas pues lo sometería a votación para que le embolsaran generalmente doctor estamos viendo que este tipo de situaciones con los dermatólogos están a dosis respuesta y generalmente lo citan a los 30 40 o 60 días para ver el efecto del medicamento que está actuando en ese momento en muchos de los casos doctor nos ponen por dos o tres meses en otros de los casos simplemente les ponen cita en 30 días y revaloración en la revaloración consideran ellos prudente por ejemplo si estuvieron con dosis de cortisona a nivel local tópica muchas veces evitan ya seguir con ese mismo tipo de medicamento y manejar otro tipo de antiinflamatorio o de medicamento diferente ese es el único detalle por el cual doctor no me he atrevido a someterlo a petición de cuadro básico porque como son medicamentos que se usan poco considero prudente exponerlo cada vez que se vaya requiriendo para la consideración de usted o de ustedes perdón muchas gracias de acuerdísimo doctor creo que es lo correcto no tiene caso meterlo al cuadro básico y que más adelante ya no se vaya a utilizar entonces la propuesta es si estamos de acuerdo en la comisión en darle el reembolso en esta ocasión por 670 .85 el licenciado Solano favor de manifestarlo levantando la mano ok se aprueba por unanimidad muchas gracias pasamos al siguiente punto que es el número 7 es oficio número 729 de UNAL 2021 emitido por el doctor Jorge Gutiérrez jefe de servicios médicos municipales en el cual expone el caso de la señora Josefina Lomelí Gómez ayuda del finado José Frein Barcas Huerta quien pertenece a la dependencia del resto municipal doctor si nos apoya con este punto por favor con gusto doctor la señora Josefina es una paciente de 61 años con un proceso de multipatología esta persona es diabética hipertensa cursa con artritis reumatoide cruza con gonartrosis de rodilla en fin es una paciente que que es prácticamente multipatología y ella está en control por un reumatólogo particular que es reumatólogo internista le han prescrito varias veces algunos medicamentos la mayoría los los hemos este tenido dentro del cuadro básico porque no es la excepción la señora Josefina en este caso que tiene este tipo de patología y este en este caso también se le se le prescribió dos ampolletas por ahí para de ácido hialurónico sí y se le prescribe también otro medicamento que se utiliza en la artritis reumatoide como es la hidroxicloroquina este 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 es el el caso de de doña Josefina ella hace la petición inclusive por escrito en la cual creo que por ahí este tiene tiene usted una copia y los dos medicamentos que consta de dos ampolletas de del medicamento que van a ser aplicadas a nivel local infiltradas sí y las cajas de hidroxicloroquina eh ambos eh productos eh se elevan a un costo de cuatro mil novecientos sesenta pesos ese es el el costo de las inyecciones este pues es de tres mil quinientos pesos las dos inyecciones y este las dos cajas de hidroxicloroquina de mil cuatrocientos sesenta eso nos da el total de cuatro mil novecientos sesenta pesos para este esta señora cabe mencionar que las inyecciones doctor son anuales ¿sí? solamente son anuales y la hidroxicloroquina bueno pues este hay tiempos donde de acuerdo a los perfiles hepáticos y todo eso se descansa para el tratamiento de su artritis reumatoide eh y este en esta ocasión pues sí si el reumatólogo quiere que la la esté tomando el proceso de las inyecciones es anual solamente ok sí muchas gracias sí este revisé el caso revisé el expediente y revisé la solicitud a la paciente le van a hacer las inyecciones se le van a poner en particular a en las rodillas por un problema de tipo degenerativo y es un proceso que de alguna manera les apoya les ayuda médicamente tiene tiene buenos buenos resultados entonces si son dos inyecciones se pone una cada semana o o pueden ponerse las dos juntas y al año se pone la siguiente dosis y la hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza para el paludismo pero en este caso también tiene efecto para efecto benéfico para la paciente que tiene el problema de reumatismo entonces creo que de alguna manera si está justificado el costo es el correcto también revisé los costos y creo que no de mi parte no habría ninguna observación que hacer al respecto no sé si alguien de la comisión tenga alguna observación en caso contrario si podemos brindarle el apoyo con la cantidad descrita favor de manifestarlo levantando su mano ok se aprueba por unanimidad muchas gracias pasamos al siguiente punto que es el punto número 8 el doctor Jorge Gutiérrez jefe de servicios médicos municipales expone el caso de la ciudadana Maydel Carmen Lupercio Macías adquiere la banda municipal mediante el oficio número 792 diagonal 2021 por favor doctor Jorge si con gusto doctor es una se trata de una una paciente muy joven de 20 años ella pertenece pues por ahí a la dependencia de la banda municipal y tiene un diagnóstico desde desde los 13 años de vejiga neuropática incontinencia de esfuerzo y enuresis nocturna ha multitratada también por muchas situaciones con múltiples medicamentos lo que está indicado que yo también me di a la tarea de revisar previamente ha tenido pues un impacto moderado pero no 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 ha sido la solución todavía el último revisando aquí el último la última interconsulta que él tiene con urología ya le le están sugiriendo este un estudio de urodinamia multicanal esto es por la flacidez de la misma vejiga por la cuestión que pensamos que este tipo de problemas trae también inervaciones implicados en muchos sistemas y este tipo de estudio de urodinamia multicanal no se practica en TEPA tampoco lo practican los urólogos de aquí y tampoco se practica en Grupo Río donde nosotros tenemos convenio es unas personas especialistas en urología que lo practican en Guadalajara y el costo del estudio de urodinamia multicanal es de 5500 pesos más IVA para este tipo de paciente esta paciente como le comento es una paciente joven de 20 años con este problema que es sumamente difícil para cualquiera pero en la edad de esta muchacha por supuesto que esto es para iniciar prácticamente llegar al diagnóstico y ver probables soluciones bueno nosotros como 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 comisión de salud pues tenemos que ver este caso siempre velar por la salud primero primero por nuestros empleados junto con el resto de la población y si se requiere de este estudio que tiene un costo y que nosotros no lo tenemos disponible y no está dentro de como podríamos decir dentro de los convenios pues hay que hacerlo donde se los vaya a realizar entonces yo si quisiera estamos hablando de 5500 pesos masiva yo si quisiera pedirles a la comisión si están de acuerdo de apoyar a esta paciente que es empleada del ayuntamiento con esa cantidad para que se haga el estudio favor de manifestarlo levantando la mano ok se aprueba por unanimidad doctor para que pueda hacerse realizarle su estudio gracias el siguiente pasando al siguiente punto que es el número 9 mediante oficio número 699 diagonal 2021 el doctor Jorge Gutiérrez jefe de servicios médicos municipales presente informe de actividad del mes de abril del 2021 obviamente el mes de mayo pues todavía apenas se acabó ayer no lo tiene pero manifestarles lo que siempre hemos dicho que el doctor mes con mes en forma por demás puntual y en forma muy correcta y en forma muy completa siempre nos presenta el informe ese está por escrito y está en la en la sala de regidores yo lo revisé y los dos tres detalles que tenía detalles o dudas pues yo me los comenté con el doctor porque ya lo solventamos pero comentarles que está a su disposición quien guste revisarlo que está ahí en servicios perdón en sala de regidores y está de todos los meses pues si alguien tiene interés o quiere revisar el informe de las actividades y de productividad del mes de abril ahí está lo repiten en sala de regidores muchas gracias doctora al contrario doctora sus órdenes si no hay ningún inconveniente pasamos al punto número 10 que son puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario bueno yo si tengo un punto vario y yo si quisiera pedir el apoyo del doctor Demetrio que siempre me ha apoyado en estos casos y en otros muchos también este la sesiones la vamos a tener una sesión de de cabildo el día de pasado mañana jueves que es virtual al parecer va a ser la única la última sesión virtual y a partir de la siguiente va a ser ya presencial un detalle que yo lo comenté con la presidente municipal es que lo someten a votación creo que este no es un caso de votación a ver quién quiere y quién no quiere más bien es un caso que va relacionado con la actividad del del coronavirus no si vamos a la baja y si vamos haciendo las cosas en forma correcta como lo habíamos comentado con la sana distancia con el cubrebocas en un área donde se preste no habría ningún inconveniente pero sí en base a un sustento ya médico de que no de que no existe inconveniente debido a que ya existe disminución de los casos es evidente y obvio que todavía existe riesgo pero el riesgo ha disminuido mucho entonces yo quisiera comentarlo de esa manera al ver y el riesgo ha disminuido la comisión de salud que estamos ahorita aquí presentes no tenemos ningún inconveniente porque desde el punto de vista médico no existe ya inconveniente para hacerlos en forma presencial a partir de la siguiente reunión que es dentro de dos semanas pero obviamente con las condiciones que ya se han manifestado que es de con el cubrebocas con sana distancia espacio adecuado y y este y con gel antimaterial entonces si están de acuerdo nosotros como comisión de salud doctor Demetrio no sé si quiere apoyarme con ese comentario sí doctor bueno como usted lo comenta yo creo que ya estamos en condiciones de volver guardando las las medidas sanitarias a las a las reuniones que ha habido de tipo presencial no hay ningún problema los casos de 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 covid han disminuido mucho y sobre todo también que nosotros hemos propiciado el que las medidas se apliquen y que vuelva otra vez la la convivencia y que vuelva otra vez la reactivación económica pero en forma progresiva y la reactivación de la de la actividad física la reactivación de todo para que vuelva otra vez a la a la vida real yo digo a la no digo a la normalidad sino que volvamos a aprender a convivir otra vez con en este caso con los virus porque no se va a ir el virus el coronavirus no estar ahí hay que aprender a convivir con él pero también con las medidas y con la sana distancia en este caso con las reuniones de cabildo no representan tanto riesgo como si vimos muchas reuniones que se hicieron de repente fiestas de charreadas fiestas de gallos en más eventos pues pero no queremos abandar mucho al respecto pero yo creo que sí se puede hacer una reunión de cabildo con la sana distancia y sobre todo en este aspecto que van disminuyendo mucho los casos aquí en la región también claro que sí lo apoyamos doctor muchas gracias doctor si están de acuerdo en caso de que se ponga consideración la próxima sesión no lo repito no me gustaría que fuera por votación sino más bien por una indicación médica de que ya se puede hacer las reuniones presenciales este favor de manifestarlo levantando la mano ok muchas gracias se aprueba y pasamos al siguiente punto que es el punto número 11 no sé si hay otro punto varios no bueno pasamos al punto número 11 que es la clausura pues nuevamente siendo las 13.23 del día primero de de junio del año 2021 este damos por clausurada la la sesión número 30 de la comisión de salud que fue virtual y esperemos que en un futuro ya pueda ser también presencial agradeciendo de antemano su presencia su participación agradecerle al doctor Jorge también su presencia su apoyo doctor muchas gracias gracias continuamos para adelante los cuatro siguientes meses que nos quedan sacar adelante todos los proyectos que hemos tenido y continuar con como hemos ido hasta ahorita hacia adelante con estos apoyos muchas gracias de nuevo a todos y que tengan todas buenas tardes gracias gracias doctor buenas tardes buenas tardes